Yo me encuentro aquí para presentar estas disculpas públicas ante ustedes y ante la comunidad de San José de Apartado por la muerte de la niña Mildrey Dayana David Tuberquia. Aquí está, esta es la imagen del día. El comandante del ejército general Juan Pablo Rodríguez pidiendo perdón por la muerte de la niña Mildrey David Tuberquia por los disparos de soldados en San José de Apartado en el Urabá hace 10 años. A la ceremonia no obstante no asistieron los padres de la menor que consideran que este acto de reparación no era suficiente para superar su dolor.